Hola, bienvenidos a Karolip Beauty Club en el Hotel Intercontinental. Será un placer enseñaros nuestro pequeño rincón oasis de paz. Un abanico muy amplio de tratamientos faciales, corporales, masaje, todo tipo de terapia. Trabajamos con Natura Visé, una línea conocida a nivel internacional, aunque española, que nos acompaña en todas nuestras instalaciones. Complementa a las dos habitaciones una zona de relax con una sauna, duchas de sensaciones, que los clientes pueden disfrutar antes de sus tratamientos. Un servicio complementar es el servicio en suite. Todos los clientes que se hospedan en el Hotel Intercontinental pueden solicitar servicio individual o en pareja directamente en su habitación.